Siempre cuando tomo unas decisiones para mejorar, para seguir creciendo yo como futbolista, como profesional, como persona y sé que vengo a una institución muy grande, estoy preparado para este nuevo desafío, estoy muy contento, muy feliz desde el momento que se me dio la oportunidad para venir acá, no lo dudé, así que lo más importante es que quería seguir en el país entonces sé que la institución de Puma es muy exigente